La Subsecretaría de Pesca promueve un plan de acción a través de una investigación y control que busca conservar el camarón pomada a nivel nacional. Sin embargo, los representantes del sector pesquero, del Guayas, pues afirman que debe existir un mayor control, pues aseguran que existe una sobreexplotación de este crustáceo, sobre todo en las zonas de Pozorja y la Isla Puna. Cerca de 4.000 a 5.000 toneladas de camarón pomada se producen anualmente en el país. El Instituto Nacional de Pesca, en coordinación con la Subsecretaría de Control Pesquero y del Fondo Mundial para la Naturaleza, ejecutan desde hace algunos meses un plan de acción para la conservación y manejo del camarón pomada en el Golfo de Guayaquil. Tenemos varios componentes, entre ellos la investigación como primer componente, el control y vigilancia, el extensionismo y lo que es la trazabilidad de este recurso. Desarrollar una hoja de ruta que permita hacer una actividad sostenida, para que haya camarón pomada hoy, mañana y pasado. Sin embargo, representantes pesqueros del Guayas piden que exista mayor control para evitar la sobreexplotación de este recurso. Capturan demasiado el recurso, a veces hasta muy pequeño, que no le sirve, sino que a la hora de que llegan al comerciante no lo quieren y botan el recurso. Esa investigación es la que nos va a permitir determinar esto de aquí, a ver si es que hay que restringir o hay que aumentar o hay que mantener. La veda o prohibición de pesca de este crustáceo es entre los meses de febrero y abril, pero según los propios pescadores, esta normativa no se cumple. La veda no se la puede generalizar, tiene que sectorizarla. Más de 1.500 personas subsisten directa e indirectamente de la captura, distribución y comercialización del camarón pomada en la provincia del Guayas. Con este plan también se busca que quienes se dedican a esta actividad tengan asegurados sus ingresos.